Música 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 I just woke up from a fuzzy dream You never would believe the things that I have seen I looked in the mirror and I saw your face You looked right through me, you were miles away All my dreams, they fade away I'll never be the same If you could see me the way you see yourself I can't pretend to be someone else You always love me more Miles away, I hear it in your voice When you're miles away You're not afraid to tell me Miles away, I guess we're at our base When we're miles away So far 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 away You always love me more 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 You always love me more More You always love me more I'm standing on the ashes Other bridges are burned I'm laughing, striking matches To the lessons I've learned We're young and dumb We're young and dumb And we don't even need a reason Our hearts won't break Cause we dance through the dying season Castles are falling And kingdoms are calling to watch They say we're broken The diamonds are broken The diamonds are broken The diamonds are broken The diamonds are broken Such beautiful Disaster Yeah that's what we are The fight phase Whatever after The future is hard We're young and dumb and we don't even need a reason Our hearts won't break cause we're left to the dying season Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Me llevas hasta el cielo, me quitas el miedo Besarte ya quiero, amor Quería que me la robara, que me la llevara Se puso bien bonita pa' que yo lo notara Desde ese día no puedo dejar de pensar En su cuerpo, sus ojos, su boca, su cara Quería que me robara, quería que me llevara Me puse bien bonita pa' que él lo notara Desde ese día no puedo dejar de pensar En su cuerpo, sus ojos, su boca, su cara Te llevas hasta el cielo Me puse bien bonita pa' que él lo notara Me llevas hasta el cielo Me puse bien bonita pa' que él lo notara Ve y juga Me puse bien bonita pa' que él lo notara Ya me llevas hasta el cielo Me quitas el miedo Besarte ja quiero Amor 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 Quería que me la robara, que me la llevara Se puso bien bonita pa' que yo lo notara Desde ese día no puedo dejar de pensar En su cuerpo, sus ojos, su boca, su cara Quería que me robara, quería que me llevara Me puse bien bonita pa' que él lo notara Desde ese día no puedo dejar de pensar En su cuerpo, sus ojos, su boca y su cara Me llevas hacia el cielo Me llevas hacia el cielo Me llevas hacia el cielo I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Letting my alley, the air was hot from summer I swear dripping off me Before I even knew her name La 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 You feel like ooh la 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 Yeah I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya For ya For ya For ya For ya I love it when you call me ¡Gracias! Desde aquella vez Me paso a pensando, extrañándote Dime cuándo es que te vuelvo a ver Pa' hacerte el amor como la otra vez Te lo quiero hacer Y pasar una noche completa Jugando contigo Haciendo todo lo perdido Dime cosas sucias al oído Y vente conmigo Vente conmigo Desde aquella vez Me paso a pensando, extrañándote Dime cuándo es que te vuelvo a ver Pa' hacerte el amor como la otra vez Te lo quiero hacer Y pasar una noche completa jugando contigo Haciendo todo lo prohibido Dime cosas sucias al oído Y vente conmigo 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 Te quiero probar 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 Vente conmigo Vente conmigo Hola, estaba pensando en ti ahora Bebé, solo llamo a decirte, no puedo olvidar Tú y yo en la plata, una fiesta en la arena La brisa es perfecta, me quieres besar Me toca, si me provocas, me vuelves loca Te quiero probar, te quiero probar Te quiero probar, 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 probar Te quiero probar Te quiero bro Mitty muster right The man of my dreams The one who shows me true love Or at least it seems We're round cool cooking And curly black hair It's just the way it looks at me That's just love and stare Finally You come along The way I feel about you Just can't be wrong If you only knew The way I feel about you I just can't describe it Yeah! I'm gonna live so yeah Uh uh uuuu uh uu уuuh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It's you every day in LA makes me cry An ocean made its way from your coast to my eyes You've been hired by them on the brighter side It's you every day in LA got me so sad I wanna kiss your face tonight, it drives me mad I was separating us, it's never raining Dancing in the light But you're standing, oh you're standing And it burns right when you're high But you're standing where I'm not Oh, I'm not In California I miss your skin and your sun in my eyes When we go dancing in bed at night I can't resist her No, I miss her I can't resist her When I see your dark gaze on the shore No, I can't work anymore Cause I got a feeling And I was breathing together in the end Dancing in the light But you're standing, oh you're standing And it burns right when you're high But you're standing where I'm not Oh, I'm not Oh, I'm not Oh, I'm not You feel me melting in your hands My body, you held it in the sand last night Last night I'm hot and I'm cold and I'm dry and I'm bleeding Holding my thoughts and my cries and I'm needing my Like I'm dancing in the light But you're standing, oh you're standing And it burns right when you're high But you're standing where I'm not In your hands In my hands In California 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, na-na-na, oh, na-na-na, get ready for me Give me a sign with your body Oh, na-na-na, get ready for me Hold me tight, let's get excited I wanna know, wanna know if you feel the same That my money's right now, I'm gonna dance for you, baby Burn it up, burn it up, let's throw this flame Put your hands on me And we lose control Oh, 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 oh Come closer, we set a car Oh, 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 oh Come closer, we set a car Oh, na-na-na, get ready for me Oh, na-na-na, with your body Oh, na-na-na, oh, na-na-na, ready for me Oh, na-na-na, oh, na-na-na, oh, na-na-na, oh, na-na-na-na-na, oh, na-na-na-na, oh, na-na-na-na-na, oh, na-na-na-na-na-na, oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te invito a una copa, sin pan y muchas rosas, vamos a pasarla bien. Mírame, tómame, yeah. Mírame, 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 yeah. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!